Tiene la palabra el diputado Felipe Fernando Macías Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidenta. Estamos viviendo la época más violenta de la cual se tenga registro en nuestro país. Y hoy, desgraciadamente, esta violencia se viene acrecentada por la propia actuación del Estado mexicano y que fuimos testigos de ello en días pasados con el asesinato de Jessica Silva, una agricultora manifestante en Chihuahua, a manos de la actuación de la Guardia Nacional. Una institución que todas las fuerzas políticas apoyamos y que hoy por una política negligente del gobierno federal ha derivado en la represión de manifestantes en Chihuahua. Es gravísimo que manifestantes que luchan por causas legítimas pierdan la vida a causa de la actuación del Estado mexicano. Y el gobierno federal no dice nada. El presidente de la República tacha esto de politiquería y la mayoría también es totalmente ausente. Son dos causas muy graves. La de la causa social que abanderan los chihuahuenses, pero también que manifestantes hayan perdido la vida a mano de Guardia Nacional. Exigimos rendición de cuentas de la Secretaría de Seguridad Pública, del gobierno federal y de Guardia Nacional. Ni un manifestante más que pierda la vida en esta administración. ¡Gracias! ¡Gracias!